Argentina derrotó a Croacia en dobles, 8-6 en el quinto. Una victoria muy importante. Mañana, 10 y media, juega del Potro ante Chilic. Y si gana, la Argentina sigue en la Copa David. Aquí ataca a Boca como para ir a buscar. Si sale de esta jugada el tercer gol. Vino para Silva. Silva se va con Mauche. Pelota, Mauche habilitado por la línea. Gol de Silva. Es gol de Silva. Mauche para Silva. Tapó el arquero. Entró el edema. Se acomoda. Volvió a tapar el arquero. Arremete Sánchez Miño. Tiró. Y cuando entraba esa pelota, la saca Escuderos. Increíble, inadmisible. Inexplicable como Silva. No pudo convertir. Y lo que hizo el arquero Ojeda en ese mano a mano. La pelota, después de pegar en él, se fue hacia el caño derecho del arco del Riachuelo. Salvada Providencial. Increíble. Había arrancado bien a todo esto Mauche en la jugada que habilitó en línea. No la repetieron todavía. 44 minutos 30. Gana Boca 2 a 1. Estuvo Silva para anotar el tercero.